Esta mañana, el INE inició los cómputos distritales. Se realizará el conteo voto por voto en el 67% de los paquetes de la elección presidencial. Tenemos un contacto en vivo, en directo, en este momento con Agustín Velasco hasta la Junta Distrital, ubicada en la Alcaldía Álvaro Obregón, una de tantas. Agustín, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿En qué vamos? Ah, estás dentro, qué bueno. Así es, Pepe, muy buenas noches, te saludo con gusto. Un porcentaje, ese del 67%, que representa más de 115 mil casillas solo en el tema de la elección federal. Este proceso no puede tardar más de 86 horas, de acuerdo con lo que marca la ley. El límite es el sábado 8 de junio a las 6 de la tarde, cuando tiene que concluir este cómputo distrital. Al respecto, hemos preparado una pieza, si te parece, vamos a verla. Buenos días a todas y a todos. El conteo final y oficial de la elección del pasado 2 de junio inició con un llamado a la mesura. Previo a la instalación de los 300 consejos distritales, la presidenta del INE, Guadalupe Tadej, emitió un mensaje. Desde aquí, quiero hacer un llamado a todos los actores políticos a guardar la calma y acompañar estos trabajos de los consejos distritales y que estén vigilantes de todo el proceso. Y contribuyamos todas y todos a garantizar la certeza y credibilidad en los resultados de las elecciones. Ya en la sesión permanente del Consejo General, se informó sobre el porcentaje de paquetes que se abrirán para realizar el voto por voto. Se estimó como proyección preliminar el recuento de un aproximado del 67.33% de paquetes electorales para la elección presidencial, del 70.37% para diputaciones y el 70.73% para la de senadurías, los cuales se llevarán a cabo en ese orden. Lo anterior significa que se abrirán 115.457 paquetes de la elección presidencial, 120.460 de diputaciones federales y 121.201 de la elección para el Senado. Este número cumple con alguna de las causales señaladas por la ley para realizar el recuento y entre las que están alteraciones o resultados de actas que no coinciden, que los votos nulos sean mayores a la diferencia entre el primero y segundo lugar, que todos los votos sean para un mismo partido, o que la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea igual o menor a un punto. Destacaron que la cantidad es menor a la de 2018. En 2018 tuvimos un recuento para la presidencia de la República del 75%, para el Senado del 77%, para diputaciones del 77%. Ahora, las proyecciones que tenemos incluso son inferiores a las que vimos en 2018. Durante la sesión, las consejerías aprovecharon para asegurar que el árbitro electoral está abierto al escrutinio. El INE está abierto a la transparencia, a que se recuenten, a que se abran. Estamos seguras y seguros del trabajo que hicimos nosotros, pero mucho más del trabajo que hicieron las y los ciudadanos en cada una de las casillas. Y rechazaron las acusaciones de presunto fraude electoral. Quienes hablan del fraude no son iguales todos. Hay efectivamente una campaña de desprestigio malintencionada para seguir golpeando a este instituto. Con imágenes de Carlos Alberto Rodríguez, con uno, Agustín Velasco. Y Pepe, en esta junta distrital, una de las dos con las que cuenta la alcaldía Álvaro Obregón, más de 200 personas trabajan para hacer este recuento. En este lugar se van a abrir más del 80% de los paquetes electorales. Se va a realizar el voto por voto de más del 80% de las casillas instaladas el pasado 2 de junio. Hablamos también con Crisóforo Sevilla, quien es el director de esta junta distrital, quien nos explicó que la inconsistencia más común que se vio en este lugar es que los números en las actas no coincidían. ¿A qué se atribuye esta inconsistencia? Él dice que al cansancio de los funcionarios de casilla, que en algunos casos tuvieron que trabajar casi 24 horas seguidas. Si te parece, vamos a escuchar lo que nos dijo. Para el caso del presidente de la República, en este distrito, vamos a recontar 490 paquetes de las 564 casillas que se instalaron. Es un porcentaje alto realmente el que vamos a llevar a cabo, pero tiene la finalidad de garantizar que todos los votos que contienen los paquetes en verdad estén bien contados. No cuadra la sumatoria de los votos recibidos con los votos encontrados en las urnas y la suma de resultados de la votación de cada uno de los candidatos y de las coaliciones. Fue una jornada muy extensa que sin duda agobia a los ciudadanos que funcionaron en la mesa directiva de casilla y que puede llevar precisamente a que ese cansancio puedan cometer errores. Pepe, durante este día ciudadanos, funcionarios, también observadores electorales, representantes de partidos políticos se han dedicado al recuento voto por voto de la elección presidencial. Se espera que muy entrada a la madrugada del jueves terminen con este conteo para seguir con el conteo voto por voto de la elección para diputados federales y finalmente se espera que terminen con la elección para senadurias. Este esquema de trabajo, nos dicen, se replica en los 300 distritos electorales del país. Muchas gracias, gracias por la información, muy interesante estar ahí dentro y ver cómo están recontando el número de casillas que acabas de mencionar, que son bastantes, 64% para la presidencial, ya no te digo las demás. Muchas gracias y estaremos en contacto, Agustín. Por supuesto que sí, Pepe, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Muy pendientes con Agustín Velasco, desde luego.